Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo la predicción del signo de zodíaco chino del perro. El próximo año necesito que estés perrito mucho más tranquilo, mucho más centrado. Por favor, deja a un lado la soberbia, la obsesión. Veo que se te pueden abrir muy buenos campos, tanto laborales como de amistades o del amor, pero tal vez no sea con las personas o con las cosas que tú querías, pero las cosas que se te van a abrir, las puertas y ventanas que se te van a abrir, son maravillosas y te van a ayudar no nada más en el 2015, sino en años posteriores. Entonces, nada más te pido por favor, ten la humildad de aceptar qué puertas se te están abriendo y todo lo bueno que viene para ti, porque eso va a ser maravilloso. Te va a ayudar a que te des cuenta de las oportunidades que vienen, te va a ayudar a que te des cuenta de las opciones que están ahí a tu alcance, aunque tal vez no sean las que tú querías. Entonces, por favor, deja a un lado esos sentimientos de que no, sí me conviene, pero no era lo que yo quería. Entonces, relájate y concéntrate, por favor, para que obtengas todo lo bueno que viene para ti. Lo mismo en el aspecto familiar. Veo que las cuestiones se te abren, las personas se empiezan a acercar a ti, hay mucha más empatía. Si has estado en la espera del amor, el amor ya toca tu puerta. Y si tienes pareja, te invito precisamente a que tú también ayudes a que se renueven esos votos matrimoniales, que esa relación resurja la chispa, pero eso también depende de ti. Pon de tu parte. ¿Quieres que ese fuego del amor prospere? Haz lo propio, pon de tu parte y verás que todo va a salir súper mejor. El próximo año es de mucha tenacidad y de dar de nosotros mismos y no obsesionarnos con un solo punto. Les mando un enorme beso. Si quieren que hablemos más de los signos del Zodíaco Chino, no dejes de comentármelo. Nos puedo dar rituales, interacciones con otros signos, etc. Les deseo una muy feliz Navidad. Que Dios me los bendiga. Que todo les vaya súper bien. Un beso. Bye.